Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos, bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Outriders. Este vídeo forma parte de una guía más extensa que se va actualizando con el tiempo y que se unifica en una misma lista de reproducción en este canal de YouTube. Por lo tanto, si quieres sacarle todo partido al juego, no dudes en suscribirte. La clase piromante, como su propio nombre indica, se basa en el fuego. Se trata de una clase para el combate a media distancia por sus ataques de área. Aunque el cuerpo a cuerpo no se le da mal, gracias en parte a la posibilidad de hacer daño en el tiempo. La forma de ganar salud es que el enemigo muera a la vez que ha sido marcado por el piromante, marca la cual se activa cuando es atacado por esta clase y desaparece pocos segundos después. La clave está en que no hay límite en cuanto al número de enemigos que pueden estar marcados simultáneamente. Entre las habilidades del piromante tenemos una bomba térmica que provoca quemadura al enemigo y si este muere, estalla dañando todo a su alrededor. La explosión de ceniza, que inmoviliza unos segundos al enemigo. O también la ola de calor, que crea un corredor de fuego que lo abraza todo a su paso e infringe daño en el tiempo. Respecto a las ramificaciones de las habilidades tenemos la posibilidad de aumentar el daño a enemigos marcados, otra que aumenta la salud ganada y el daño infligido y otra que potencia la salud, mitiga el daño y atención, ofrece la posibilidad de revivirse a sí mismo. Al igual que en las otras tres clases, el árbol de habilidades puede reiniciarse y repartir de nuevo los puntos como queramos, las veces que queramos. Esto nos permite jugar a ensayo y error y volver a empezar las veces que sea necesario hasta encontrar la combinación que más nos gusta. Como siempre, gracias por suscribiros y por comentar y hasta la próxima.